Bueno, y el tan esperado informe de la Contraloría General de la República sobre el manejo del dinero obtenido mediante la colocación de bonos en la Municipalidad de Asunción se dio a conocer esta mañana. Un informe que ratifica denuncias que ya se habían hecho con anterioridad acerca del manejo de este dinero. La Contraloría concluye que, utilizando la figura de la cuenta única, la administración de Óscar Rodríguez utilizó dinero obtenido mediante la colocación de bonos para financiar gastos ordinarios del municipio. Está Mabel para contarnos más sobre esto. Mabel. Queremos hacer simple esta explicación, este detalle de la Contraloría General de la República que, en resumen, detalla la grave situación en que se encuentra la Municipalidad de Asunción y que la administración de Óscar Rodríguez no hizo nada, digamos, para mejorar los ingresos corrientes. Al contrario, aumentó y aparentemente malversó los recursos obtenidos de estos millonarios bonos. En ese sentido, en la primera placa, queremos hacerlo simple, habla básicamente que este dinero fue utilizado con el pago de gastos corrientes. Ahí tiene. La Municipalidad usó bonos para gastos corrientes, como decías, violando la ley. ¿Por qué dice eso? La Contraloría General de la República recuerda que la ley organica municipal dice que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Sin embargo, la administración de Óscar Nenecho Rodríguez utilizó este dinero para, y lo detalla básicamente, el mantenimiento de vehículos, el alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, la reparación de los vehículos, la compra de respuestos, también la compra de piedra triturada, la compra de uniformes, leche y la disposición final de residuos. Hacemos más sencillo, digamos, este detallado gasto en que incurrió la administración de Rodríguez, que tiene que ver básicamente con el uso de este dinero para gastos corrientes. Y además, dice la Contraloría General de la República que la municipalidad detalló estos gastos de manera muy general, es decir, de manera genérica. Y la mayor parte de este dinero dice que se usó en gastos corrientes, no tiene una suficiente documentación respaldatoria, es lo que dice. Y por otro lado, resalta una grave situación la Contraloría. Dice en su informe que los egresos municipales, es decir, los gastos que tiene la municipalidad de Asunción, han crecido sostenidamente en los últimos años, ocasionando un descalce financiero, es decir, los gastos, las deudas superan a los ingresos, causando un descalce financiero grave, de impredecibles consecuencias, principalmente en lo que respecta a nivel de servicios personales. Esto es lo que tiene que ver con el primer punto observado por la Contraloría General de la República. Hay que ir a la siguiente placa que menciona lo siguiente, básicamente, y tiene que ver con el punto número dos. Hace referencia a lo que tiene que ver con el tema de los bonos que fueron captados. Estos últimos bonos, bajo la nominación de G9, que fueron captados para reestructurar la deuda que tiene la municipalidad de Asunción. Y ahí lo tienen, dice, municipalidad colocó bonos a intereses mucho más altos, violando la ley. ¿Y por qué dice esto? Porque, según la Contraloría, los títulos de deuda no se hicieron en condiciones más favorables, ya que en su informe el ente comparó los intereses de los anteriores bonos que fueron colocados en los demás paquetes de obras. Y se tiene, comparando, hace un detalle de esto de la Contraloría, se tiene que el interés más bajo fue del 11.5% y el más alto fue de 14.75%. Sin embargo, ¿qué hizo la administración de Oscar Rodríguez? Colocó bonos a un interés mucho más superior. Habla del 16.8%. Y dice también que el dinero obtenido de esta última colocación de bonos, el 50%, si no es más del 50%, corresponde al pago de intereses y no, básicamente, no podría ir, digamos, al pago de otras deudas, porque se deben de pagar los intereses con estos bonos obtenidos. La siguiente placa tiene la siguiente observación de la Contraloría, que hace, que menciona millonarios depósitos y transferencia de dinero sin documento alguno. Porque menciona la Contraloría en su informe que en los extractos bancarios figura un determinado monto de dinero, por decir, 300, algo así como cerca de 400 mil millones de guaraníes. Sin embargo, a la hora de realizar su informe o al observar el detalle de cuentas de la Municipalidad de Asunción, se tiene que, en realidad, el saldo es menos del 50% y que ese dinero, la diferencia, que es algo así como 170 mil millones de guaraníes, se transfirió a cuentas que se desconocen, cuyo destino se desconoce, y también no tiene la suficiente documentación respaldatoria. La siguiente observación, que detallamos la siguiente placa que hace la Contraloría, tiene que ver con las transferencias sin monto específico. Ahí lo tienen. Tiene que ver con... La Municipalidad realizó transferencias sin especificar el motivo ni las cuentas de dinero destino. Tiene que ver con cerca de 170 mil millones de guaraníes que la Municipalidad transfirió a cuentas ajenas, pero no documenta en concepto de qué y a quiénes iba destinado este dinero. Por último, la última placa tiene que ver con la observación de la Contraloría con respecto a los contratos firmados con las constructoras. Dice la Contraloría General de la República que la Municipalidad de Asunción suscribió contratos con las constructoras para realizar los distintos paquetes de obras por un monto mucho más... de mucho mayor con respecto a lo autorizado por la Junta Municipal de Asunción, lo que realmente significa para el ente Contralor un verdadero desfalco considerando que este dinero, el dinero se tenía para realizar los trabajos, pero no se entiende cómo es que la Municipalidad, la Comuna Capitalina, realizó un millonario gasto pese a que tenía un tope que fue impuesto por el Ejecutivo Municipal. Estos son los puntos principales cuestionados por el ente Contralor y que se sintetizan en que no hay documentos suficientes. Se gastó dinero que no se sabe a dónde fue a parar, que es lo que ya se mencionaban las distintas denuncias que se realizaron. Y por otro lado también se habla de una violación de la ley porque tampoco se debió de haber utilizado esta cuenta única para usufructuar este dinero que en principio debió de ser destinado a obras y finalmente fueron a parar a gastos corrientes, al menos una parte supuestamente del dinero. Del resto no se sabe qué pasó. Mabel.